Perdón por demorar tanto. I'm sorry for taking so long. Como pueden observar, tengo la palabra I'm entre paréntesis porque esto quiere decir que se puede decir con esta palabra o en lo informal se puede decir sin esta palabra. Por ejemplo, podemos decirla I'm sorry for taking so long o podemos decir omitiendo la palabra I'm sorry for taking so long. Si omitimos esta palabra, quiere decir que es más informal. La pronunciación figurada es I'm sorry for taking so long. I'm sorry for taking so long. Great! Once more? I'm I'm sorry I'm sorry for I'm sorry for taking I'm sorry for taking so long. I'm sorry for taking so long. Entonces, ¿cómo se dice perdón por demorar tanto? Yes! I'm sorry for taking so long. Yes! I'm sorry for taking so long. Bye-bye! Bye-bye. See you soon. ¡Gracias por ver el video!